El balón lo tiene, cerro largo por izquierda, se viene a vigilar, arranca el número 29, descargó para Furtado, se mete al área, Furtado, rebota el balón, sigue Furtado, va hasta el fondo, quiere meter al centro, y la saca, la saca desde el fondo nacional, largo pelotazo ahora para Ramírez, no podían controlar, le roba sin embargo ahora Treza, atención porque ataca el bolso, se viene Treza, va al centro, al área, ¡Gol! ¡Gol! ¡Fagúntes! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Fagúntes, Franco Fagúntes, señores! ¡En una pelota que se llevó Treza por derecha! ¡Llegó hasta el fondo, metió al centro! Y la verdad, se dio puesta Fagundes para matarla a guardar Quedó descolocado el arquero de Tancur y la pelota Terminó ingresando al arco para que Nacional Gane por 1 a 0 en el parque 35 minutos de juego 1 para el bolso, 0 para hacer largo Fagundes, adelante el tricolor Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol La potencia, la velocidad de Alfonso Treza Ahí ganando la pelota dividida Ganándole el carril derecho al jugador de cerro largo Le mete un muy buen pase a Franco Fagundes Que creo que con el control mismo mandó la pelota a guardar Quiso controlar para después definir Pero le alcanzó controlar de mala manera Pero de buena manera al fin Porque la pelota terminó en la red Sorprendiendo al propio Bentancur y Nacional Que lo merecía Y Franco Fagundes que venía haciendo buenos minutos Bueno, abre el marcador en el parque central Tal vez no sea quizás el jugador que toma las mejores decisiones Treza pero si el más rápido y el más potente que tiene Nacional Dentro de lo que es el plantel Se lleva puesto prácticamente a su rival Y asiste a Franco Fagundes Que de casualidad de chiripa como decía mi abuela La termina colocando dentro de la red Y Nacional se encuentra con un gol Que lo aventaja en el marcador prácticamente Sin creerlo mucho Estás escuchando Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Estamos en 35